Trabajo práctico número 7 que les pasé por WhatsApp, todavía no lo subí al aula virtual, pero ya lo tienen por WhatsApp, que es el cálculo de una, bueno, trata sobre alcantarillas, sobre cunetas transversales, alcantarillas, canales, básicamente, y el control del escurrimiento por alcantarillas, ¿sí? Bien, veamos un poquito el trabajo práctico. Ya invito a algunos compañeros más. Bien, acá está, no sé si lo están, no, todavía no, no lo ven, están viendo. Les comparto pantalla de lo que es el trabajo práctico, que lo deben tener ustedes, ¿sí? ¿Todos están viendo ahí? Sí, lo ven. Bueno. Básicamente son tres problemas, voy a ver si lo puedo desarrollar los tres, si no, alguno quedará pendiente, le voy a subir una guía después si no lo desarrollo. ¿Ingenero? Sí. Disculpe, recién me puedo conectar el micrófono, porque me tenía un inconveniente, se me ha caído agua, no he podido decir presente cuando me nombró. Bueno, ¿usted es? Linares. Linares, bien, bien, ya le pongo entonces. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Bueno, entonces, como le decía, este es el práctico número siete, el penúltimo práctico. El siguiente, número ocho, que creo que se lo van a dar con fecha veintinueve, trata sobre señalización transitoria de obra, o sea, vamos a dar una ruta y vamos a desarrollar un plan de señalización. Este prácticamente trata sobre desagüe superficial, es decir, escurrimiento en cunetas y alcantarizas, ¿sí? La clase pasada yo les di lo que era desagüe subterráneo, no hay práctico de eso, no hay práctico de eso, pero sí va, es un tema importante y va en el examen final, ¿sí? El examen que toma la ingeniera Katz. Entonces, ahora vamos a ver el práctico número siete. Quería aclararles también, para todos los que me preguntaron fecha de parcial, me comuniqué a la ingeniera, en principio, que no va a haber parcial este año. Tal vez, alegran un poco, pero los exámenes van a ser bastante más duros, me dijo, finales, o sea, no va a haber examen parcial, ¿sí? No va a haber, o lo que llamábamos antes, un trabajo práctico evaluativo, no habría. Sí, tienen que aprobar los trabajos prácticos, presentarlos a todos completos, los trabajos prácticos, y bueno, ya vamos a ver si con el ingeniero Sosa Malbor elaboramos una guía para que ustedes se autocorrijan los trabajos prácticos. Cuando van a rendir, tienen que tener la carpeta de trabajos prácticos, físicamente, completa, con lo cual, y obviamente, la van a tener, la tienen que tener como los resultados de la guía que nosotros vamos a dar. Algunos números ya lo han ido cotejando, análisis de precios, post horarios, hemos utilizado varios postos y varios tiempos para hacer otro práctico, es decir, entonces, algunos ya han ido viendo una suerte de autocorrección, pero bueno, nosotros vamos a elevar una cartilla o una guía para que nos autocorrijamos los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, eso un poco les pasaba el aviso en cuanto a la organización de la materia, ¿sí? Bien, no, vuelvo a repetir, cuiden la asistencia y cuiden el tema de la presentación de los trabajos prácticos, que estén todos presentados, me lo hacen llegar a mí en la casilla de correo, yo estoy armando las distintas carpetas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora... ¿Ingenero? Sí. Disculpe que lo corte, no me han dado el micrófono, Juan y Roberto también eran por la asistencia. Bueno. Gracias. Bien. Bueno, veamos entonces un poquito acá lo que sería el problema uno, ¿sí? Lo leemos y empezamos a verlo, no, como le digo, algo desarrollo, algo no, pero les doy los lineamientos para que ustedes lo hagan. La idea es que ustedes trabajen en esto y que yo les vaya dando la guía para el desarrollo, guiándolos. En las consultas también está para ir terminando con estos problemas, ¿sí? El problema número uno nos pide que confeccionemos diagramas o ábacos de caudal velocidad para una cuneta de la figura, una cuneta de sección trapezoidal, ¿no? Para diversas pendientes longitudinales y tirantes de agua. Esta cuneta, esta solera, generalmente tiene una pequeña pendiente transversal del 1% hacia una de las esquinas, ¿sí? Y luego tienen, obviamente, una pendiente longitudinal. Tenemos el tirante, los taludes y la solera de 3 metros. Considerar, y me da para que tengo que elaborar ese diagrama de, ese diagrama de ábaco, ese ábaco, diagrama de caudal velocidad, para distintas pendientes y longitudinales que están marcadas ahí, 0.30, 0.50, 1, 1.50, 2, 2.50, 3%. Y para distintos tirantes, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1, 1.20, 1.50, 2 metros de altura. Esto se hace porque, bueno, de un estudio de una cuneta transversal de sección trapezoidal, pretendo hacer un ábaco, caudal velocidad, que me sirva para una serie de pendientes y de tirantes, ¿sí? Consideramos que la cuneta tiene sección, bueno, uniforme, es contante, ha sido excavada en tierra y tiene mantenimiento una vez al año, antes del periodo de lluvias. Compare con el otro ábaco, las diferencias, si se revisten con hormigón alisado, o sea, la cuneta está en, como dice ahí, sección tierra, vejeta, tierra, excavada en tierra, pero que compare si, cómo variaría esto si yo la revisto con hormigón alisado, ¿sí? Ahí, ya como han visto en la teoría que les han dado, lo que va a variar es el coeficiente de rugosidad, el coeficiente de mano, ¿sí? Entonces, bueno, ya podemos ver cómo varía eso. Y después que expliquemos, expliquemos el uso del ábaco. Bien, ese es el primer problema. El segundo problema me pide que calcule la longitud de una alcantarilla de sección cajón, uno por uno, con pendiente longitudinal, le da la pendiente ubicada en correspondencia con la porción circular en la curva, justo en una curva horizontal, cuyo peralte me da el peralte, el 10%, sobre ancho también, ubicado en el borde interno, y con una, o sea, el desarrollo del peralte aquí me está diciendo que es el borde interno, la curva, donde se da la curva, el borde interno, con una tapada de 1.20, y el ancho normal del calzado de 7.30, la banquina 3, y los caludes de 1 en 4. Que calcula el J, el J normalmente, eso ya lo han visto en la teoría, es básicamente la longitud del alcantarilla, ¿no? La longitud es muy importante tener el J. Y me piden que sea una normal al eje, y otra con una inclinación, o sea, oblicua, con una inclinación 70 respecto del camino, ¿sí? Ese es el segundo problema. Y el tercero me pide que determinemos las dimensiones mínimas, de la sección transversal, que debe tener una alcantarilla tipo cajón de hormigón, con platea, con embocaduras, con alas a 35 grados, dintel con aristas redondeadas. Bueno, me da una serie de características, el suelo es una cubierta vegetal, la altura, HE admisible es 1.30, la longitud de la alcantarilla J es 24, me dan el caudal, que va a escurrir por ahí, 4.35 metros cúbicos, la altura de salida, HE es la altura de entrada admisible, HE es la altura de salida, está pendiente de longitud. Me piden también determinar qué tipo de control, ya habían visto en la clase teórica, que puede ser con control de entrada o con control de salida, entonces me piden determinar el tipo de control que tendrá esta alcantarilla. Y que verifique la velocidad a la que sale el agua de la alcantarilla, ¿por qué? Porque cuando el agua sale de la alcantarilla, es una alcantarilla tipo cajón con platea de hormigón, sale, bueno, encuentra obviamente suelo, terreno natural, o relleno, o base estabilizada, pero bueno, otro tipo de terreno, y según sea la velocidad de salida, vemos si vamos a adoptar, si no es compatible con las condiciones de terreno, habrá que adoptar una protección, una protección a la salida, ¿por qué? Porque si no el agua erosiona, y prácticamente me deja la alcantarilla descalzada con el tiempo, ¿se entiende esto? Esto más o menos me dan las velocidades admisibles para terreno humedecido, para arcillas plásticas, para arcillas grasas, son velocidades admisibles que no me producen erosión, ¿sí? Arena fina, arena gruesa, arcilla, tierra vegetal, lechos pedregosos, son las velocidades que admiten para que no se erosionen estos tipos de terreno, ¿sí? ¿se entiende esto? ¿o hay alguna de las consignas? ¿se entiende? No es muy difícil, ¿sí? ¿sí o no? ¿o tienen alguna duda de las consignas? Por ahora no creo ni nada. Bueno, si no están todos caídos, o entienden todo, o no entienden nada, qué más preocupante, ¿ah? Vamos a ver. Bueno, entonces les comparto un poquito pantalla, vamos a ver cómo, voy a dar rasgos generales de cómo se hace este práctico, para que ustedes luego ya lo puedan ejecutar, ¿sí? No, parte tengo en un Excel y parte tengo en un PowerPoint, así que vamos a ir itinerando con ambas algunas cosas, ¿sí? Bueno. ¿Ven todos? ¿Ven todos? Sí, bueno, bien, acá tengo, tal vez hay cosas que no coinciden con el práctico, otras que sí, ¿no? Valores, es porque básicamente, ¿qué pretendo darles? Un, un modelo, modelo de, 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 de resolución del problema, pero ustedes luego lo tienen que hacer solo con los propios valores, por eso en algunos casos preparo similar al práctico, otro no. Entonces, bueno, este es el perfil, ¿de qué se trata este problema? Vamos a hacerlo un poco más, a menú y rápido. ¿De qué se trata esto? De, de poner todo este análisis del, de la, de esta cuneta, este, de poner en función del tirante H y de la pendiente I, ¿sí? Básicamente de eso se trata. Acá tenemos, por ejemplo, ¿eh? Voy a, ¿qué tengo? Tengo H el tirante, C la solera, que es tres metros, generalmente son tres metros, porque tienen que ser de fácil mantenimiento, que puede entrar la máquina, y pasar de vez en cuando la máquina, entrar por los taludes, pasar, y en tal caso limpiar la cuneta, porque muchas veces se produce en lame, o cuando las velocidades son mayores se puede producir una cierta erosión, entonces ir, ir, ir manteniendo la cuneta, ¿sí? Entonces tengo el tirante H, tengo la solera de tres metros, esto obviamente por el talud va a ser este pedacito que está acá, va a ser 2H, y esto que está acá va a ser 4H, entonces yo ya estaría en condiciones acá de calcular, por ejemplo, la, el área, el área es el área de un trapecio, base mayor, más base menor, por altura sobre 2, entonces tengo 3, la base menor, más 3, más 2H, y más 4H, es decir, acuérdense en que les dije que vamos a tratar de dejar todo en función de H, del tirante, por H sobre 2, ¿sí? Entonces, ese es el área de este trapecio, otra de las cosas que calculo es lo que se denomina la velocidad, esta es la velocidad, con la fórmula calculada con la fórmula de Manning, en la cual interviene este es el coeficiente de Manning, 1 sobre neta, coeficiente de Manning, por el radio elevado a 2 tercios, por la pendiente longitudina elevada a la 1 medio, entonces acá ya están viendo que, esto es el radio hidráulico, el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado, de la alcantarilla, entonces, ya tengo el área, vamos a calcular el perímetro mojado, lo puedo calcular como, perdón, la carga de la, de la, de la NOVU, entonces, ya tengo el radio hidráulico, tengo el área transversal, me faltaría el perímetro, para eso, desarrollo todo este, este lado, lado derecho, vendría a ser, y lado izquierdo, es la raíz de 4, H cuadrado más H cuadrado, lo puedo simplificar, y vuelvo a dejar el lado derecho como H por la raíz de 17, y el lado izquierdo, 2H cuadrado, 2H cuadrado, más H, Pitágora, aplico Pitágora, más H cuadrado, la raíz es H por raíz de 5, teniendo esos dos lados, más la solera, ahí tengo el perímetro mojado, es básicamente, esto, más esto, y más esto, ¿sí? Bien, ya tengo el perímetro mojado, tengo el área, puedo calcular el radio hidráulico, la pendiente, la voy a poner en función de la pendiente, vale decir que toda esta expresión de B, de B, me va a quedar, en función de quién, me va a quedar en función, de H y de I, de H y de I, bien, por otro lado, el caudal, que no está puesto en esta expresión, si estamos acá, en otro anterior, bueno, el caudal, va a ser igual a B por A, reemplazando B, la expresión de la velocidad, que está en función de HI, A también va a estar en función de H, entonces me queda una expresión, ¿sí? Una expresión del caudal, la velocidad en función de H y de I, que es lo que me interesa, para tener, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entiende? Bien, con esos valores, me voy a ir a una planillita Excel, un momentito, así tal vez ahí lo van a entender, un poquito más, no sé si lo encuentro, bien, con estos valores, fíjense, este es de otro problema, pero básicamente, la metodología es lo mismo, entonces yo tengo, fíjense, que Q, puedo tener la velocidad, en función de H, acá tengo una fórmula medio grande, en función de H, y de I, la velocidad, esta que está acá, esta expresión que está acá, bien, ¿sí? Esta que está acá, bueno, una expresión medio grande, va a surgir del tipo de configuración geométrica, que tiene la alcantarilla, como lo digo, hay algunas fórmulas, que están hechas, para una configuración geométrica, X, de algún práctico, que hice alguna vez, y otras que están hechas, para la configuración geométrica, en particular, de este práctico, y luego también van a tener el caudal, ¿sí? el caudal, que está acá, esto que está acá, también, en función, fíjense, de H, y de I, vale, decir, todo, todo acá, caudal, y velocidad, que me pueden quedar, en función de H, del tirante, y de la pendiente longitudinal, que es lo que yo quiero, y obviamente, el coeficiente Manning, el coeficiente Manning, es que me va a indicar, el tipo de revestimiento de la cuneta, si tengo tierra vegetal, si tengo una tierra axillosa, si tengo un revestimiento de hormigón, eso es, eso me lo va a dar el coeficiente Manning, por eso les pido, que me analicen dos ejemplos, buscando el coeficiente Manning, yo tengo ahí, coeficientes de Manning, que lo justifiquen, por qué, y, es lo que variaría, con estas expresiones, yo puedo constituir una tabla, de hecho, está acá la tabla, en la cual, ¿la están viendo, o está muy chiquito? ¿Vemos ahí? Sí, se ve bien, bueno, esta tabla, que está acá, básicamente, yo consideré la pendiente, para distintos H, que es como me pide el problema, me pide, me da, fíjense en el enunciado, me da la pendiente, en función de distintos tirantes, y voy calculando el área, vuelvo a repetir, la fórmula está en función de HI, no hay otra ciencia, el perímetro mojado, el radio hidráulico, y, luego calculo la velocidad, y el caudal, esto que está en amarillo, lo hice para un coeficiente Manning, de punto cero veintidós, y esto que está en blanco, lo hice para otro coeficiente Manning, de punto cero trece, entonces, ¿qué es lo que voy a graficar yo? Bueno, para cada pendiente, voy a graficar esta velocidad, este caudal, luego, voy a hacer otra planilla, en la cual, al revés, voy a tomar como fijo, el tirante, ¿sí? H, y voy a variar ahora la pendiente, cero veinte, cero cincuenta, uno, como me lo dice, tal cual como me lo dice, la consigna del enunciado, ¿sí? Tal cual como me lo dice, entonces, luego, calculo nuevamente la pendiente, el área, perímetro mojado, el radio hidráulico, y nuevamente calcular B y Q, velocidad y caudal, para un coeficiente Manning, y luego para otro, poder tener para varios coeficientes Manning, ¿sí? Con esas, con esas, con esas dos planillas, ahora, en el Excel, voy a graficar, y voy a tener un tipo de este gráfico, un tipo de este gráfico, en el cual, fíjense, voy a tener, para los distintos H, estas rectas, que están acá, uno cincuenta, uno veinte, uno, cero ochenta, tal cual como me pide el, el práctico, y estas curvas, que están acá, van a ser, para, distintas pendientes, ¿sí? Por ejemplo, cero veinte, cero cincuenta, uno, uno cincuenta, dos, dos cincuenta, ¿sí? Esta es, el ábaco, o gráfico, de caudal, en función de, velocidad, caudal, para distintos coeficientes de man, esto sería para, cero veintidós, por ejemplo, y tengo, bueno, acá tengo la, la, la expresión de, distintos coeficientes de man, esto están, generalmente, lo saqué del 20 show, entonces, tenemos distintos coeficientes de man, ¿sí? Por ejemplo, del 20 show, sale metalizo, hormigón, revestimiento bituminoso, terreno natural en roca, terreno natural, terreno natural en tierra, en tierra ordinaria, superficie, en tierra ligera, de vegetación, etcétera, etcétera, Bueno, básicamente de esto consta, el, ustedes tienen que comentar, eso se los dejo para ustedes, el uso, de este, diagrama, ¿cómo usamos ese diagrama? Salgo un poquito de Excel ahora, meto de nuevo en el, bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda de eso? Aquí están, unas de las curvas, para las pendientes, las tablas que les mandé, no, no todas, por supuesto, esta parte, para ver el funcionamiento de la tabla, y la planilla, que tenemos ahí, o en su defecto esta, que me está, me está dando, los distintos, velocidad caudal, ¿sí? Bien, entonces, y acá está completa, ya la tabla, la cual tenemos, las de para pendiente, que eran estas que están aquí, las pendientes, y luego las rectas, que me daban los distintos H, ¿sí? Los distintos, para distintos, o sea, haciendo constante H, y variando ahora las pendientes. Deben comentar, eso se pide, por lo menos dos ejemplos, de cómo usarían este diagrama, este ábaco, de caudal, en función de la velocidad, ¿sí? De cómo usarían ustedes este ábaco. Bueno, esto es bastante sencillo, por ejemplo, acá vamos a ver uno, se desea conocer la altura de la lámina, de un canal trapezoidal, de un terreno, con pendiente del 1%, puede salvar 20 metros cúbicos, por segundo, ¿sí? Bueno, ahí entro con el caudal, me busco la pendiente, y puedo obtener qué tirante es el necesario, ¿sí? Bueno, así me van a comentar ustedes, el ejemplo de la, el ejemplo que se, que se tienen ahí, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda? ¿O alguna cosa que esté, que no esté, clara? No, yo no tengo ni duda, sí. Bueno, de todos modos, les voy a subir todo este, todo este material también, ¿no? Voy a subir para que lo tengan. En la clase también se la voy a subir, a la clase grava. Bueno, vamos al problema 2, así terminamos hoy, un poquito más rápido. Bien, el problema 2, básicamente es un cálculo, de la longitud J, de una alcantarilla, normal al eje, este, para una inclinación, y para una inclinación 70, respectivamente, oblicua y normal al eje, ¿sí? me dan los datos, una sección cajón, sección cajón, uno por uno, básicamente, las alcantarillas, están nomencladas, en realidad de la nación, en realidad provincia, una de las que más se usan, es una, son las tipo cajón, de hormigón, tienen una platea de hormigón, tienen los muros de hormigón, y tienen la losa superior de hormigón, ¿sí? Ya están calculadas, no se calcula, se las dimensiona, obviamente, este, este, este práctico, que nos está viendo, cómo, nos está informando, cómo, cómo dimensionamos la alcantarilla, nos permite dar las distintas secciones, en función de los caudales, pero, es decir, ya están hechas las armaduras, la disposición del, lo que sí tenemos que buscar, es que sección, es la que se, eh, identifica con nuestro cálculo, qué sección, vamos a tener una sección necesaria, nosotros, y vamos a tener una sección útil, que esté, según la alcantarilla, normalmente, tienen nombres, están codificadas, la más, la más conocen, en las O41211, algo ya, han escuchado hablar, lo han visto, en diseño geométrico, eh, y, eh, son de sección cajón, y pueden ubicarse, perpendicular al eje del arrasante, o, oblicuo al eje del arrasante, aquí vamos a hacer, una determinación, geométrica, del J de esa alcantarilla, determinar, cuál es el J de la alcantarilla, longitud, de la alcantarilla, para una sección cajón, tiene una pendiente longitudinal, eh, bueno, esta tiene la partida, está ubicada en una curva, o sea, que tenemos que valorar, los anchos de corramiento, banquinas, los peraltes, los peraltes que tenga la curva, se complica un poquito acá, en una sección, eh, que no está en curva, en una sección recta, eh, pero bueno, lo hacemos para que podamos, este, para que nos, nos coloquemos en un caso más desfavorable, tiene un peralte, me da el 8%, el sobreancho, eh, de 0,80, está en el borde interno de la curva, la tapada que debe tener de 1,20, el ancho normal de calzada, que es 7,30, esto sale del entrenamiento, las banquinas de 3, y los taludes laterales, si, bueno, ¿cómo hacemos? esto es más bien geométrico, todo, calculamos, eh, en primer lugar, vamos a calcular la longitud, para la posición normal al eje, y con una alcantarilla horizontal, prácticamente, y igual a 0, es decir, una pendiente 0, y luego vamos a calcular, con una cierta pendiente, este sería el caso, que está acá, fíjense, tengo, la alcantarilla tiene una cierta D, una altura, eh, tenemos T, la tapada de la alcantarilla, los taludes, uno en cuatro, acá vemos cómo hay un cierto peralte, de la calzada y banquina, eh, que está aquí, P, si, el ancho A1, A2, el ancho U, el ancho de la calzada sobre 2, más, lo que sería la banquina B, el ancho de la calzada sobre 2, más la banquina y más el sobre ancho, porque me dice que está desarrollado en el borde interno, entonces, con esas dimensiones geométricas, los distintos ángulos que voy a tener, seamos, gama este ángulo, gama este otro ángulo, en que el talud corta, el eje, eh, con esas dimensiones puedo calcular el J1 y el J2, sumando, calculo el J, para, obviamente, una alcantarilla normal, al eje del calzada, ¿sí? Bueno, geométricamente, esta alcantarilla, vean, esto lo vamos a dar un poco rápido, tienen que ver ustedes, el J1, va a ser igual a, este valor, X1, que está acá, desde el talud, hasta el borde, de la alcantarilla, más, A1, por el coseno de alfa, el coseno de alfa, es este angulito, que está acá, chiquitito, que me está marcando el peralte de la alcantarilla, el alfa, lo podemos determinar, como el arco tangente del peralte, ¿sí? Alfa es muy chico, nos da, 4, 57 grados, debido a que el peralte es chico, peralte que nos da el problema, y aproximadamente, si sacamos el coseno de alfa, es 0, 9, 9, 7, aproximadamente, 1, con lo cual, acá, en este primer término, podemos poner, tanto para el cálculo de J1, como de J2, podemos poner, X1, más A1, directamente, ¿por qué? Porque el coseno de alfa, es muy, debido a que es chico, los peraltes, en general, son peraltes chicos, es, este, es muy próximo a 1, entonces, no cometemos error, al colocar como J1, igual a X1, más A1, y J2, igual a X2, más A2, fíjense que está acá, X2, más A2, y X1, más A1, directamente, bien, A1 es igual a B, más el ancho de calzada sobre 2, A2, el ancho A1, o sea, B más ancho de calzada sobre 2, más el sobre ancho, ¿sí? Bueno, también podemos calcular, acá, que nos está faltando, X1 y X2, X1 es igual a la tapada, esta que tenemos acá, que es dato, más A1 por P, A1 por P, semi ancho A1, por P el peralte, más D sobre 2, este pedacito que está acá, y ahí completamos este triángulo, está ahí, dividido en un cuarto, porque es el talud, uno en cuatro, y X2 es la tapada, menos A2 por P, más D sobre 2, también dividido en el talud, en un cuarto, J obviamente, va a ser la suma de J1, más J2, bien, ahora, ¿qué pasa cuando, ya tenemos, en el caso 2, normal al eje, pero ya la pendiente, es diferente, o sea, ya tengo una cierta inclinación, acá de la alcantarilla, y ya voy a hablar, de un J1 prima, y un J2 prima, bueno, en ese caso, aplicamos el teoría del seno, cada lado, de un triángulo, ABC, es directamente profesional, al seno del ángulo opuesto, aquí tenemos el teoría del seno, lo puse para recordar, es decir, es A sobre el seno de alfa, es decir, el cociente entre, el seno del ángulo, el lado opuesto a un ángulo, y su seno, del ángulo, B sobre seno B, y C sobre seno EGA, esto sería, bien, ya la pendiente longitudinal, es 1.75%, y beta, fíjense en que es el ángulo, de la alcantarilla, que tiene, la pendiente ya no es cero, es el arco tangente, de esa pendiente, longitudinal de la alcantarilla, bueno, también lo podemos desarrollar, aquí, aplicando el teorema del seno, en estos dos ángulos, que se han formado acá, con beta, ¿sí? Bien, podemos decir que, J1 prima, sobre el seno de gamma, está acá, es igual, a J1, que tenía acá, en horizontal, sobre el seno de, 180 menos, gamma más beta, gamma más beta, bien, lo mismo hacemos con J2 prima, el otro semi triángulo, que está después del eje, en J2 prima, sobre el seno de 180 menos gamma, es J2 sobre el seno de gamma más beta, despejando acá, ya conozco J1, J2, despejando, podemos obtener, J1 prima, y J2 prima, sumando obtenemos el J prima, en el caso de que sea, con un cierto ángulo, en el caso 3, en que la alcantarilla ya está inclinada, ya la alcantarilla se encuentra inclinada, entonces, ahí ya tenemos un ángulo tita, acá, en que se desplaza, respecto al eje perpendicular, ese ángulo tita va a ser, 70, 75 grados, creo que me da la inclinación, bueno, 70, no me recuerdo, la inclinación que me da, y también podemos, su complementario, ¿sí? al eje del camino, ahí, sabiendo J1 prima, y J2 prima, o sea, acá ya, vamos entrando en el caso más simple, es decir, una alcantarilla perpendicular, y sin pendiente cero, longitudinal, luego ya, seguimos con perpendicular a la alcantarilla, pero ya le ponemos pendiente a la alcantarilla, pendiente longitudinal, a la alcantarilla, pendiente longitudinal, entonces, y luego ya, el caso más general, digamos, en la cual, la pendiente es diferente cero, y la alcantarilla es oblicua, al eje del camino, o sea, acá aparece este ángulo tita, fíjense, en que está dada, por, la, el ángulo que forma el eje, del alcantarillo oblicuo, respecto de la perpendicular, al eje del arrasante, ¿sí? Entonces, ahí simplemente, tenemos el, el ángulo tita, el ángulo delta, el ángulo delta, que es el que nos dan, de la, de la oblicuidad, de la alcantarilla, el ángulo tita, que es subcomplementario, nos da en radianes, y podemos calcular el J12', como el J1', que ya está con la pendiente longitudinal de la alcantarilla, dividido en el coseno de tita, ¿sí? Y el J2', es J2, J2', J2', sobre el coseno de la alcantarilla. Al calcular J1', doble prima, J2', lo sumo, y eso me da, el J doble prima, que es la longitud de la alcantarilla, la alcantarilla, que ya tiene, una cierta pendiente longitudinal, y además de eso, tiene, una oblicuidad, respecto al éxito, o sea, estamos en el caso más general, de cálculo de la, de la, geométricamente, de la alcantarilla. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No, ingeniero. No, no, no. Bueno. Y por último, ya nos vamos al último problema, lo voy a desarrollar medio, medio rápido, para que ustedes a este lo, lo, lo traten de hacer, les doy los lineamientos. Y bueno, acá tengo una, eh, bueno, una alcantarilla tipo cajón de hormigón, con platea, también sigo en la alcantarilla tipo cajón, esta ya es una O41211, con embocadura de alas a 35, y de intel con aristas redondeadas, bueno, me da una serie de características, me da el caudal que va a escurrir por esa alcantarilla, la alcantarilla 3.15, la altura de entrada admisible, 1.20, la altura de salida, 0.70, el J, ya me da la longitud de la alcantarilla, y la pendiente longitudinal, vendría a ser de la alcantarilla, la pendiente longitudinal, me pide que determine las dimensiones mínimas, que vea si con qué tipo de control trabaja la alcantarilla, control de entrada o control de salida, y que verifique si hay erosión en la salida, y que si existiría erosión, pueda diseñar la solución apropiada, ¿sí? Me da velocidades admisibles. Bien. Bueno, en primer lugar, yo tengo que valorar el comportamiento hidráulico de la alcantarilla, que lo voy a hacer ahora, luego está el comportamiento estructural de la alcantarilla, generalmente eso está, y luego los costos de construcción y mantenimiento que van a surgir de un cómputo métrico de una alcantarilla diseñada. ¿Qué formas de alcantarilla hay? Bueno, ya han visto en la teoría que pueden ser circulares, abordadas o ovaladas, rectangulares, pueden ser eso en forma de la alcantarilla, ¿no? Cajón ya no está indicando un conducto o rectangular o cuadrado, etcétera, ¿sí? Eso no está indicando una sección tipo cajón. El material, bueno, puede ser de hormigón, son las que las hacemos generalmente in situ. También podemos tener alcantarillas de hormigón premoldeadas con anterioridad, en secciones cuadradas o en secciones circulares, sobre todo, y las metálicas, que generalmente las alcantarillas metálicas son con un metal, con un ondulado, esa ondulación del metálico, saben que el metal tiene un espesor muy pequeño, digamos, entonces al hacerlas onduladas, sinusoidales, esa chapa adquiere una mayor resistencia debido a su forma, por su forma. Esas son alcantarillas metálicas. Tienen todo un desarrollo de cálculo, las alcantarillas metálicas, y hay todo una, hay abacos y tablas para poder determinar. En el caso nuestro, bueno, es la que más usamos, que es la sección cajón, ¿sí? Bueno, esta es la tipo cajón, responde general a los planos de la DNB O41211, ¿sí? Bien. Vamos a ver de determinar con control de entrada o con control de salida. Bueno, yo voy a pasar un poquito esta guía, que se la voy a poner, se la voy a dar, ¿eh? Voy a pasar un poquito y vamos a pasar al ejemplo práctico ya. Bien, acá. Bueno, esto ya lo han visto en la teoría, las alcantarillas con control de entrada, ¿sí? En lo cual el tirante a la entrada puede tapar o no toda la alcantarilla, ¿eh? Las con control de salida, ¿sí? En el cual también, no solamente el tirante a la entrada, sino también la salida puede tapar, o este caso. Bien. Estos son, básicamente, los tipos de alcantarilla de cajón. Por ejemplo, una alcantarilla cuadrada, una alcantarilla rectangular, en la cual B es mayor que D, o una alcantarilla en la cual D es mayor que B. generalmente, tenemos cierta tipología, nosotros, es decir, como ya está tabulada esta alcantarilla, viene con su largo y su, su B y su D, viene con su B y su D, entonces, nosotros, al calcular nuestra sección necesaria para evacuar el caudal, esa sección necesaria debe ser, obviamente, ¿cómo? Pregunta. ¿Menor o mayor que la sección que ya viene tabulada, la, 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 digamos, de la alcantarilla tipo? ¿Cómo debería ser? Pregunta. No se duermen. ¿Alguna idea? Nadie me tiró ni idea siquiera. Yo calculo mi, en función de mi caudal, voy a calcular el área que necesito para evacuar el caudal, la alcantarilla. Pero, luego ese, ese área, esa área lo voy a comparar con mi plano tipo de alcantarilla. ¿Cómo deberá ser mi área respecto al plano tipo que tengo? ¿Igual o menor y dinero? ¿Cuál? Mi, mi sección. Mi sección. Sí. Evidentemente, sí. Igual o menor. ¿Está? O sea, la sección que yo voy a tomar del plano tipo, o 41.211, tipo cajón, debe ser, obviamente, mayor que mi sección necesaria de cálculo. ¿Sí o no? ¿Eso todo lo entienden? Mi sección de cálculo necesaria para evacuar el caudal que tengo, dato del problema, debe ser menor, como dicen, menor que la sección de la alcantarilla tipo que voy a adoptar. Sí. ¿Cuántas veces menor? Yo puedo tomar, en este caso, por ejemplo, estoy teniendo un área necesaria de 1.05 metros cuadrados, me voy y busco, dentro de la tipología de alcantarillas o 41.211, busco la sección, obviamente ustedes ya me dijeron mayor, pero ¿cuántas veces mayor? ¿Puede ser el doble? ¿Puede ser tres veces? ¿Puede ser 1.5 veces? ¿Cuántas? ¿Y será la inmediata? ¿Cómo? ¿La inmediata superior? Sí, pero hay veces que la inmediata superior es mucho más grande, en tal caso, ahí entra un problema del orden económico, y más o menos nos dice la norma que tengo que tratar de que no supere el 20%. Es decir, mi sección necesaria para evacuar el caudal, por 1.2, ¿sí? Este, más o menos, me alcantarilla, así esté, me alcantarilla tipo, ¿sá? No supere eso. Pues superar no hay ningún problema que lo supere, pero bueno, se tornaría antieconómico, como para dar una limitación, ¿sá? Se me tornaría ya antieconómica la alcantarilla frente a los caudales que es. En este país, obviamente, tal vez nos vamos a Estados Unidos y dimensionamos una alcantarilla cinco veces mayor, no sé, por dar un ejemplo, dos veces mayor, pero, y previendo, ¿no?, de un periodo de escurrentía extraordinario que llueva todo un mes, y prácticamente el agua necesita evacuar, ¿sí? Pero desgraciadamente, como en nuestro país muchas veces se cuentan con presupuestos de obra muy excesos, de obra pública, obviamente, entonces acá tratamos de valorar económicamente, y nos tratamos de no pasarnos de ese 20% superior a la alcantarilla necesaria. Bueno, para estimar el caudal, podemos, lo podemos hacer de distintas maneras, hay formas de hacer el caudal, estimar no el caudal, sino el área, el área que va a pasar, obviamente lo vamos a hacer en función del caudal, pero podemos estimarlo de acuerdo a, de distintas formas, una de las más simples para nosotros es, consiste en dividir el caudal que tenemos en tres, ¿eh? Dividir el caudal en tres, eso no quiere decir que estemos dividiendo el caudal en tres, no, dividir el caudal en tres y ver qué área, este, eso corresponde, a ver un segundito por acá les voy a mostrarlo, acá, ¿sí? Bueno, podemos hacer una elección arbitraria, o una depresión aproximada, también podemos usar nomogramas, pero, debido a que, el método a emplear para el cálculo de la sección, es mediante aproximaciones sucesivas, ¿eh? Lo, lo que podemos empezar es a adoptar la sección, una de las formas, la que, bueno, usamos acá, se usa más ácido, es la expresión aproximadamente, Q dividido tres, o sea, el caudal dividido tres, me podría estar dando, una aproximación del área necesaria, de lo que yo necesito, si yo divido el caudal en tres, bueno, me va a dar un cierto valor, y ese valor, directamente, aunque no le den sus unidades acá, es en metros cuadrados, ¿no? Yo tengo que, acá, por ejemplo, en este ejemplo, tal vez el mismo del práctico, ya lo pueden ir tomando, y si no, de otro problema que he sacado, acá me da 1.05 metros cuadrados, y ahora me voy, y me fijo, dentro de mi, de mi, de mi, combinación de B y D, es decir, de bases y alturas, en la sección, obviamente, cajón, para la O41211, me fijo en las combinaciones, por ejemplo, me fijo en 0.80 por 0.50, bueno, lo más próximo que tengo, es por ejemplo, 1.5 por 0.75 de alto, este tipo, acá, rectangular, pero acostada, B es 1.50, D es 0.75, eso me da, un área de 1.125 metros cuadrados, tomo esa área, y ya estoy dimensionando, con esa, con esa, con esa sección, B y D, fíjense, 1.50 B y 0.75 de D, ¿está? Bueno, entro con esos dos valores, a el gráfico 1 bis, que está en el trabajo práctico, se los pasé yo, en el trabajo práctico, esto, ¿con qué A entro? Bueno, con la luz de la alcantarilla, la luz es B, ¿sí? Y eso, y con el caudal, me fijo, el caudal de la alcantarilla Q, tengo un punto, intersecto en esta recta de paso, que está acá, luego, tomo ahora la altura de la alcantarilla 0.75, la tomo ahí, voy, busco el punto de paso, continúo con la recta, y ahora me fijo en esta escalita, que es A, B, 1, 2, 3, ¿eh? Me fijo, bueno, acá tengo una serie de nomenclaturas, voy a tomar la escala B, ¿qué dice la B? Con alas, con ángulo entre 30 a 75 grados, es decir, lo que me pide el problema, con aristas verticales redondeadas, bueno, R igual a D sobre 2, 20 el redondeado, etcétera, etcétera, o sea, yo caigo, mi alcantarilla cae en esa condición, es decir, la escala B, tiro un horizontal y me fijo cuánto es lo que tiene en B, en B, ¿qué es lo que saco acá? Saco H, E sobre D, es decir, el cociente entre la altura a la entrada, dividido en el diámetro D, ¿sí? Y eso me da acá, según el gráfico, 1.9, está acá puesto, para embocadura con A, 35 grados, aristas redondeadas, y acá, como tengo D ya, lo he prefijado, es 0.75, si multiplico por 1.90, voy a obtener el valor de H, E, eso es lo que hago, tengo un gráfico un poco más grande, ustedes lo tienen así en el trabajo práctico, entonces me fijo, en este práctico hay un pequeño errorcito, me fijo que H, E, es igual, si multiplico este valor, a 1.425, que es mayor que el H, E disponible que me da el práctico, que aquí dice 1.20, pero hay un error, por eso le digo que saco de algunos prácticos de esto, y en realidad yo le estoy dando 1.30, de todos modos es mayor que 1.30, al ser mayor tengo que buscar, bajar la altura, poniendo dos conductos, por ejemplo, ¿sí? Bajo la altura poniendo dos conductos, en lugar de un solo conducto, como tenía ahí, ahora agrego un conducto, a la alcantarilla le agrego un conducto más, y le puedo bajar la altura, obviamente el caudal, ahora, al caudal que tenía Q', si voy a colocar dos conductos, se entiende, esto se entiende, es teórico, que va a ir una mitad por un conducto, y otra mitad por el otro conducto, no necesariamente es así, pero bueno, estoy considerando como que el agua va a dividirse en dos, y va a ir por un conducto, y otro la mitad, no es exactamente así, pero bueno, no cometo más error al proponerme esta simplificación, digamos, entonces tomo el caudal, dividido en dos, es 1.58, por ejemplo en este caso, vuelvo a aplicar la formulita del área, lo divido en tres, y ya me da un área menor, ahí dimensiono, fíjense que ha bajado ya la altura, entonces tengo un área menor, vuelvo a entrar al gráfico, con el caudal hago exactamente lo mismo, no lo quiero repetir, y vuelvo a obtener el D, ¿sí? El D, y vuelvo a obtener el HE sobre D, y calculo HE, y me fijo, ahora lo comparo con mi HE, admisible o disponible que tengo en el problema, y en realidad, HE acá vuelve a darme más alto, pero en realidad mi HE admisible, ya que nos fijan en el 1.30, y no más estaría el problema, ya puedo adoptar dos conductos, para dimensionar la alcantarilla, bueno, no viene mal el ejemplo, en el caso que, siga siendo mayor, que mi HE disponible, en ese caso, entonces, bueno, ya puedo dimensionar, colocar dos alcantarillas, pero de 1.40 por 0.40, o sea, voy variando la sección, voy haciéndolo hasta que, me verifica, que mi HE, sea menor que el HE disponible, si bien es cierto, este, no tiene el dato del problema, es otro el dato, nuestro problema en particular, pero, viene bien el ejemplo, porque, es para ver cuántas veces, van a interactuar ustedes, en el cálculo, ¿sí? Bien, entonces, ahí verificamos el HE de cálculo, bien, a continuación, lo que hacemos es, vamos a verificar, el control de salida, el control de salida, comparo el HE admisible, que tenía con mi D, con mi D, ya de mi alcantarilla, dimensionada, por ejemplo, y veo si es menor o mayor, y ahora calculo el HS, que es igual a H1, o sea, voy a ver cuál de estos dos valores, HS igual a H1, H igual a H, más H1, más L, la longitud de la alcantarilla, por la pendiente transversal, ahí voy a ingresar al gráfico, número 8, este es el gráfico número 8, con el caudal, con la, este, dimensión de la sección de la alcantarilla, ya sea cuadrada o rectangular, voy a obtener un punto de paso, con la sección de la alcantarilla, y acá me voy a ir a un coeficiente, ¿sí? En el cual, en función de la longitud de la alcantarilla, que la tengo como dato, busco la alcantarilla, voy a obtener, cuál es el K sub E de la alcantarilla, ¿sí? Este, bien, entonces, ahí voy a obtener, el valor, y, con el valor del caudal, también voy a, obtener el H de la alcantarilla, ese es el H que yo necesito, el H de la alcantarilla, que necesito, para poder, calcular, estas, perdón, estas formulitas que están acá, con el H, yo puedo tener que H es igual a H1, o igual, poner ahí H, H1, bien, y, calculo el L1, con esos valores, aquí está, digamos, puedo verificar ahora, voy a calcular el H, el H a la entrada, y con esos valores, acá está el cálculo, voy a verificar si, mi altura, mi H, en la entrada, es menor o mayor que mi H en la salida, ¿sí? Y obviamente, menor es que mi H disponible, si, el H, E, el H a la salida, es menor que el H a la entrada, entonces la alcantarilla va a trabajar con control de entrada, ¿sí? Con control de entrada, si trabaja con control de entrada, acá les puse un, les hice una, prevalece el control de entrada, entonces calculo la velocidad a la salida de la alcantarilla, la velocidad a la salida en metros por segundo, la calculo con la fórmula de Manning, ¿sí? Es decir, esta fórmula que está acá, no es otra que la que han visto de Manning, es uno sobre el coeficiente de Manning, multiplicado por el radio hidráulico elevado a dos tercios, y por la pendiente elevada a la un metro, así calculo la velocidad, calculo esa velocidad, esto sí, tengo control de entrada, calculo esa velocidad, y me fijo si, a la salida de la alcantarilla, qué tipo de terreno tengo, verifico con las velocidades admisibles, y veo, si es mayor me va a producir la erosión, y tendré que disponer de una obra de protección a la salida de la alcantarilla, si es menor no va a haber problema, no habría problema, lo mismo si hubiera prevalecido el control de entrada, perdón, el de salida, pero si hubiera prevalecido el control de salida, ya no calculo la velocidad a la salida de la alcantarilla con la fórmula de Manning, sino que tengo que emplear qué cosa, y bueno, la ecuación de caudal sobre el área, entonces, tengo el caudal, tengo el área de la sección, y de esa forma calculo la velocidad de la salida, el proceso de verificación respecto a la velocidad que erosiona el material es exactamente el mismo, solamente tengo que tener en cuenta que si tengo control de salida, la velocidad la calculo con la ecuación de continuidad Q sobre A, mientras que si tengo control de entrada, la velocidad la calculo con la expresión de Manning, ¿sí? R, 1 sobre N, es un coeficiente de Manning, por R a la 2 tercio, radio hidráulico, por I a la 1, ¿sí? Si tendría una de las tantas, ustedes pueden diseñar otras, una de las tantas que tenemos acá, por ejemplo, es esta, tengo acá la salida de la alcantarilla, hago un cuenco amortiguador, este podría ser una solución, este cuenco amortiguador, ¿qué hace? Bueno, que el agua acá se acelere, caiga en una especie de pileta de aquietamiento, y luego le cueste remontar acá, y de esa forma ya ahí envase un poco de agua, aquieto la velocidad, y luego aquí me sale con una velocidad mucho menor, que la que yo calculé a la salida de la alcantarilla. Y por otro lado, puedo unirme de una protección más todavía, por las dudas, que es un umbral, termina de un tipo pedraplem, un acomodamiento de piedra, que me refuerce en este sector, por lo menos, la salida de la, ¿por qué? Porque tengo que tener cuidado, si no tengo este cuenco amortiguador, la erosión se me va a producir en este sector que está acá, y en este sector se me va a producir la erosión, a ver si nos podemos, acá, por ejemplo, en este sectorcito de acá, en ese sector, bien, ahí en este sector, se me produciría a mí la erosión, pero si tengo el cuenco, ahora también, ojo, puedo trasladar esa erosión, a que se me produzca en este otro sector, acá se me puede producir también, cuando salga, ya, aquí esto, y con el amortiguador acá, bajo la velocidad, pero, no obstante, puedo llegar también, ¿qué hace esa erosión? Bueno, el agua va a entrar, y me va a descalzar la losa, acá de la alcantarilla, y, si acá no protejo, también me puede llegar a descalzar, el, el, el cuenco amortiguador, ¿sí? Todas estas patas que están ahí, estos amarres que tengo, pueden quedar al aire, y sucesivamente el hormigón se va a partir en el sector, ¿no? O se va a empezar a gritar en el sector. Bueno, esta sería una de las tantas soluciones, hay muchas, tengo también dados de hormigón, que puedo construir a la salida, en el cual el agua sale, pega, y me aquieta, son, son distendedores de energía, ¿no? Bajan la energía del agua, y aquietan, son piletas de aquitamiento, pero con cuencos, con, con, con bloques, en la cual el hormigón, hay muchas, ¿eh? Puedo, también, sacar a la salida, un colchón, un colchón de, piedra, un tipo gavión, pero un colchón, ¿eh? También puedo desarrollar, esto me permite, me da la rigidez de la piedra, pero a su vez la flexibilidad, el alambre que me contiene la piedra, ¿está? Entonces, bueno, hay varias, ustedes pueden proponer y buscar, de la biografía, de la internet, algunas protecciones, que puedan ejecutar, no necesariamente las mismas, ¿eh? Que puedan ejecutar a la salida de la alcantarosa. Bueno, no sé si con esto, con esto termina el práctico, si tienen alguna duda, ¿hay alguna duda de esto? o han entendido todo, o están durmiendo, o no han entendido nada. No, no sé si con esto. Bueno, es lógico que todavía no se entienda todo, ¿no? En poco, el bombardeo de información es medio grande, y obviamente la teoría todavía no la deben tener bien, bien, bien leída, ¿está? ¿está? Bueno, yo les voy a subir esta clase, que las voy a subir, y les voy a subir una guía, para que puedan, sobre todo del segundo problema, del último problema, perdón, del problema tres, una guía, medio como receta de cocina, para que ustedes vayan ejecutando este problema, ¿está? resolviendo este problema. Lo demás, no hay mucha, no hay mucha ciencia en el trazado del ábaco, de caudal velocidad, tenemos que tender a poner toda la expresión geométrica de la cuneta, del canal, en función del tirante y de la pendiente. Y la segunda es también mucha geometría, de el cálculo de la longitud total de una alcantarilla, que tiene su talud, y que está perpendicular al eje, u oblico al eje. Bueno, ¿alguna duda? Ingeniero, nos falta a nosotros la clase de teoría que nos dio, Ingeniero Hernández. Esa parte nos la subió la aula, la parte de la que vio el Ingeniero Hernández. él dio varias teorías, la de denaje superficial, ¿puede ser? Sí. Ah, bien, bien, bueno, ya vamos a ver, tal vez la tenemos nosotros, la puedo subir yo a la teoría esa, ¿está? Creo que la tengo. Me dijo Sergio que me iba a pasar. Ah, la iba a pasar, bueno, bueno, bueno. Ya me dijo, no sé qué pasó. Bueno, entonces siempre, yo le digo, porque estuve controlando este día, todas las clases grabadas mías, video, las subí, y subí lo que ustedes me pidieron, que es el Brugner, la parte de todos los días gráficos, y la guía para hacer, y bueno, y prácticamente subí todos los prácticos que estuve dando, ¿está? Me faltaría la de ahora. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿algo más, Agustín, que quieras? Ingeniero. No, no. Ahí, este, un compañero, Gorena Joel, está presente, pero tiene problemas con su, con su internet, se conectaba, se te conectaba, pero me dijo que diga que está presente. Gorena, bien, bien, bueno, ya está, ya le escuché. ¿Alguien más que entró después algo? Yo di varias misiones, pero ya no, no me pude concentrar en quien admite para que entre. Ingeniero, yo, yo entro un ratito después. Dame tu nombre, porque no estoy viendo la pantalla en este momento. Dipinto, dipinto. Sí, segundito. Sí, listo, dipinto, ya está. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, con esto terminamos entonces, no dejen de consultar entonces en las casas que tengamos la sucesiva, ya prácticamente nos quedan unas cuantas teorías de la ingeniera, creo que ustedes tienen que presentar un trabajo de ferrocarriles, y bueno, prácticamente ya nos encaminaríamos hacia el último trabajo práctico, que es de señalización transitoria de obra, ¿sí? Bien. Ingeniero. Sí, ¿alguien me pregunta algo? Hoy se entrega el trabajo práctico 5, ¿verdad? Sí, lo que es el 6. ¿Cómo? No lo escuché. Sí, el fecha de, ¿qué fecha? La fecha que tienen, la fecha que tienen ahí en el trabajo práctico, ¿sí? Están en todas puestas las fechas. Todos los trabajos prácticos tienen su fecha de entrega, que yo les entrego, y la fecha que ustedes tienen que presentar, ¿sí? ¿De cuál trabajo práctico? Sí, la acabo de ver. ¿De cuál? ¿Lo viste? Sí, sí, estaban las primeras. ¿El 6 o el 5 me dijiste? ¿El 6 o el 5? No, el 6, creo que figura el lunes. La universidad. El lunes. Es el que dictaste vos, Agustín, el 6. Yo lo dicté el, sí, el 6. El de coordinación de equipo. ¿Qué es lo que pasó justo? Sí, el anterior. ¿Qué es lo que pasó? El lunes, la fecha del lunes de entrega. Bien, lo mismo ya tiene el Excel, ahí tienen que ordenarlo un poquito, y lo puede presentar. Bien, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, el lunes no hay clases, este, el viernes daría la clase, la ingeniera Katz, y yo daría el siguiente, el siguiente lunes, la teoría, la práctica, del práctico, el 8, que es la, señalización provisoria de obra. Bien.